Hola que más amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal y aquí continuamos con el segundo montaje de una torre gamer en esta ocasión será una torre gama media porque en el montaje pasado pues básicamente utilicé lo que fue un procesador y 7 de décima generación en este montaje será un Ryzen este es un Ryzen 5 3600 utilizaré que serán 500 GB de almacenamiento NVMe mientras que en el montaje anterior fueron 3 TB de almacenamiento y aquí estaré utilizando 16 GB de memoria RAM lo cual son más que suficiente para cualquier juego de hoy en día en el montaje anterior fueron 32 GB de memoria RAM y las anteriores fueron RGB estas no serán RGB pero realmente no es necesario el RGB básicamente es un bling 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 que hace que nuestros montajes sean más caros y más bonitos pero no nos va a dar nada de eficiencia y es pura mentira aquellos que piensan que en tener RGB nos va a dar FPS adicionales no tiene nada que ver tarjetas madres lo más importante en nuestro montaje básicamente algo que quiero hablarles a ustedes y compartirles que en ninguno de los vídeos de montajes la gente habla y les dice a ustedes que deben tener en cuenta lo siguiente cuando nosotros escojamos lo que es una tarjeta madre debemos buscar en las fichas técnicas y confirmar que nuestros elementos adicionales como lo que es la memoria RAM almacenamiento de memoria RAM y Prodezador y sistema gráfico sean 100% compatibles con nuestras tarjetas madres mucha gente vende equipos o montajes que digamos así se llaman equipos gamers y son muy muy baratos muy muy baratos pero no hay compatibilidad exacta perfecta de acuerdo al fabricante entre los elementos ya les voy a mostrar en pantalla como pueden ustedes confirmar antes de ustedes comprar sus componentes de que sean compatibles con su tarjeta madre mucha gente simplemente ingresa a Amazon o ingresa a Mercado Libre y simplemente decide comprar su tarjeta madre y simplemente decide comprar 8 GB de memoria RAM DDR4 y ya simplemente se dejan llevar por el precio pero no hacen lo más importante es verificar la compatibilidad que ya les voy a mostrar como es tengo dos opciones de tarjeta madre para este montaje todavía no me decido por cuál de las dos unas MSI y la otra Gigabyte lo que tienen en común estas dos tarjetas madres es que tienen el chipset serie 500 esta es una 550 y esta también es una 550 porque esto es muy importante porque cuando compremos hoy en día algo debemos pensar en la actualización a futuro en estos momentos en donde ya salieron los nuevos procesadores Ryzen Zen 3 esta nueva serie de procesadores actualmente únicamente únicamente son compatibles con las tarjetas madres serie 500 ya sea 550 o 570 se dice que van a salir actualizaciones para las BIOS para la serie 400 para que posiblemente sean compatibles con Zen 3 sin embargo con estas actualizaciones de BIOS las cuales no serán reversibles las cuales no son reversibles tengan eso muy en cuenta nos permitirán posiblemente tener compatibilidad con los procesadores compatibilidad con los procesadores Zen 3 sin embargo con funcionamiento limitado es decir que no podrán ustedes con sus tarjetas madre de la serie 400 tener o aprovechar al máximo esos nuevos procesadores así que muy importante hoy en día básicamente pensando en el 2021 a partir si están pensando en comprar equipos o procesadores Ryzen que sean serie 500 para arriba y como es un montaje y como es un montaje gama media pues básicamente la tarjeta de video también es gama media gama media digámoslo así entre comillas porque esta tarjeta madre básicamente si no estoy mal es dos generaciones anteriores pero la mejor la Radeon RX 580 de 8 gigas 8 gigas gráficos 8 gigas gráficos imagínense ustedes 8 gigas 8 gigas si señores acompañando nuestras 16 gigas 3600 esto nos va a dar muchos FPS y acompañando todo este montaje la torre MSI está la Ford 100R a la cual todo esto les comenzaré a hacer un video particular y muy detallado a todos estos elementos antes de comenzar el ensamblaje para que ustedes sepan realmente que es básicamente lo que estoy ensamblando así que pasemos a la pantalla para que ustedes vean cómo es que nosotros revisamos la compatibilidad entre nuestra tarjeta madre nuestro procesador memoria RAM y sistema de almacenamiento y tarjeta de video no compren las cosas sin pensar no compren las cosas pensando únicamente en que sean baratas no compren todas las games baratas hagan un esfuerzo por comprar algo que sea bueno y que sea 100% compatible de esa manera sus componentes van a funcionar al 100% así que pasemos a la pantalla del computador bueno miremos que es esto la compatibilidad entre los distintos componentes que nosotros tengamos muy importante cuando ustedes se decían en obviamente comprar el procesador deben saber cuál es el chipset que les es compatible en este caso con estas model boards que tengo aquí sobre la mesa es el ejemplo perfecto que les voy a ayudar aquí en la pantalla ustedes que van a hacer van a ingresar a google y van a digitar por ejemplo la referencia exacta de su model board en este caso esta que está aquí que dice MSI B550A Pro buscamos e ingresamos como tal a la página web del fabricante muy importante la página web del fabricante y a este otro lado por ejemplo tengo lo que es la Gigabyte B550 Gaming X digitamos aquí la referencia exacta de nuestra tarjeta madre y luego ingresamos a la opción de la página web del fabricante y que es lo que nosotros vamos a buscar aquí vamos a cerrar aquí esta ventana de google y esta ventana de google y quedarnos con la ventana de la tarjeta madre como tal la gente muchas veces se queda aquí en esta primera pantalla pero hay que ir más allá y que es lo que nosotros tenemos que buscar la opción que diga soporte así que aquí no sé si alcanzan a ver que se alumbra la opción que dice soporte ingresamos por soporte después de estar en la opción de soporte vamos a buscar esta opción esta opción que estoy seleccionando aquí support list es básicamente otra de use lo que es la lista soportada de elementos o componentes para nuestra tarjeta madre esto es lo más importante que nosotros debemos revisar antes de comprar cualquier componente adicional podemos estar teniendo o habiendo comprado la tarjeta madre correcta que básicamente funcione con nuestro procesador sin embargo así mismo nosotros también debemos comprar lo que es memoria ram y sistema de almacenamiento también compatible así que ingresamos aquí por lo que es support list y aquí vamos a tener varias opciones varios archivos que nosotros debemos revisar muy detalladamente por ejemplo aquí hay dos archivos uno con actualización de una fecha y otra actualización de otra fecha obviamente vamos a mirar el que sea más nuevo este me permite saber lo que tiene que ver con la compatibilidad entre la memoria ram que nosotros vamos a comprar como tal luego tenemos la compatibilidad o la lista de lo que son las partes soportadas m.2 y luego que tiene que ver con los ss soportados así que son archivos muy importantes que nosotros tenemos que aprender básicamente a leer e investigar no compremos memoria ram simplemente por comprarla simplemente porque es muy barata y simplemente únicamente porque sabemos que es ddd4 que necesitemos no hagamos la tarea de buscar en estos archivos así que si les doy aquí descargar inmediatamente vamos a encontrar una lista muy 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 grande muy grande bien larga de todos los componentes compatibles en este caso con la memoria ram así que vamos a coger nuestra memoria ram y la vamos a buscar en esta lista así que por ejemplo ingreso aquí a buscar y digito en este caso aquí me dice que la referencia de esta memoria ram en la f4 raya 3600 c 16 de raya 16 g b b corta k y como pueden ver en esta lista del fabricante de nuestra tarjeta madre está aquí esta memoria ram que es básicamente 8 gb de memoria ram marca gskill de 3600 así que por aquí voy muy bien tengo memoria ram que es perfectamente compatible con esta tarjeta madre así que ya podemos cerrar este archivo y luego mirar el siguiente lo que tiene que ver con el sistema m.2 soportado ingreso por aquí y hacemos lo mismo vamos a ampliar aquí un poquito y luego darle buscar vamos a buscar esta opción esta configuración o esta referencia que en básicamente nuestras cajas va a estar esta es la ct 500 p 1s s de 8 listo aquí la encontré y exactamente si incorrecto es de marca crucial pc express generación 3x4 es decir pc express 3x4 tamaño 2280 pc express m.2 y si 500 gb así que tengo compatibilidad como importante de acuerdo al fabricante de nuestros componentes actualmente ram y también lo que tiene que ver con el sistema de almacenamiento m.2 así que en este caso como no le voy a agregar adicionalmente más memoria ssd pues no tengo que buscar en esta otra lista así que esto lo vamos a hacer también así que buscar esta compatibilidad entre nuestros componentes es muy importante hay en ocasiones en las cuales también tenemos información adicional acerca de la tarjeta de vídeo y también el procesador así que cerremos aquí y miremos lo que tiene que ver con la compatibilidad de la tarjeta madre como tal la msi así que aquí también vamos a buscar por la opción de soporte luego en cada fabricante es un poco diferente aquí dice o está la opción de compatibilidad aquí donde está en rojo no es a que dice preguntas ni descargas sino compatibilidad compatibilidad listo así que aquí tenemos una lista aún más grande en donde primero podemos revisar si efectivamente por ejemplo nuestro procesador es compatible así que por ejemplo buscamos aquí en la ficha técnica o en la referencia de la parte de ese procesador en particular y simplemente lo de buscar bueno este es un poquito más largo este código pero vamos a buscarlo aquí rápidamente yo sé que es un rey en un rey en 5 el cual termina aquí en 0 31 que es básicamente este así que aquí puedo ver de que tengo compatibilidad este es el rey en 5 3600 así que mi procesador es totalmente compatible con mi tarjeta madre en este caso la msi v550 aprob listo ahorita pasemos a mirar lo que tiene que ver con la memoria así que ingresamos en esta otra opción esperamos a que se cargue listo y vamos a hacer lo mismo que hicimos con lo que hicimos con lo que es la memoria ram así que le damos aquí en la cajoncito de buscar f4 raya 3600 c16 de raya 16 g de pequeña y efectivamente dentro de esta lista bien larga me dice de que esta memoria ram también es perfectamente compatible con mi tarjeta madre como tal esto va a garantizar de que le saquemos el máximo provecho y velocidad a nuestras memorias ram ahora pasemos a mirar lo que tiene que ver con la memoria m.2 sistema de almacenamiento o storage listo así que hacemos lo mismo vamos a buscar aquí 7500 p y aquí ya la estoy viendo en la vista aquí está 1 ss de 8 listo aquí quedó señalada así que efectivamente es una crucia el pc y express m.2 perfectamente compatible y puedo finalizar buscando también compatibilidad entre la tarjeta de vídeo bga supporter y nuevamente buscamos arriba en este caso vamos a hacer la búsqueda más fácil rx 580 nos sale 580 listo rx ya con espacio rx rx 580 efectivamente tenemos 8 gb de memoria gt de memoria g de memoria g de dr5 así que todos los componentes son perfectamente compatibles con nuestra tarjeta madre esas son cosas que mucha gente no explica no sé por qué en internet no se explica pero es muy importante antes de que ustedes compren sus componentes realice la compatibilidad para que estemos seguros de que todo va a funcionar como debe ser así que sobre todo por este vídeo como siempre todos mis vídeos un poquito muy largos pero la idea de que ustedes aprendan algo nuevo como tal recuerden suscribirse al canal si ustedes quieren saber más o menos cuánto puede costar una torre de estas que voy a ensamblar o una que ustedes de pronto tengan en mente comprar en esta página llamada precios pc gamer lo pueden ustedes hacer muy fácilmente simplemente seleccionan el país el cual ustedes son y la tecnología ya sea intel o amd y van buscando ahí y haciendo su montaje y luego tendrán un precio estimado cuánto les cuesta su pc gamer como tal así que hasta la próxima la click like y muchas gracias muchas gracias no se pierdan los siguientes vídeos donde estaré haciendo una review a fondo de cada uno de estos componentes para luego hacer el montaje un poco más rápido después de tener muy claro las características y fichas técnicas de todo esto que tenemos aquí sobre la mesa hasta la próxima la click like y muchas gracias gracias